El IBEX 35 repunta un 0,73% al cierre de la sesión y se queda a las puertas de recuperar los 8.800 puntos el día en el que hemos conocido que el Banco Central Europeo prepara un programa de estímulos para septiembre. El resto de los principales mercados europeos de renta variable también cotizan con subidas pendientes de los diferentes frentes geopolíticos y aún con miedo de que se produzca una recesión a nivel global. Las bolsas asiáticas también han cerrado en verde después de que el Banco de China haya anunciado que va a reformar los tipos de interés con la intención de reducir el coste de los préstamos para las empresas y revitalizar la economía que está sufriendo por la guerra comercial que el gigante asiático mantiene con Estados Unidos. Por su parte, Wall Street ha abierto en positivo el día en el que el gobierno de los Estados Unidos ha aplazado por otros 90 días las sanciones dictadas contra Huawei. De vuelta al IBEX 35, solo cuatro valores cierran en negativo, todos ellos bancos. BBVA es el más castigado al perder un 2,22%. Le siguen Bank Inter, Santander y CaixaBank con retrocesos superiores al 1%. En la parte alta de la tabla, Más Móvil lidera las ganancias tras anotarse un 6,45% después de las caídas de las últimas semanas. Le siguen ArcelorMittal y Ence que suben más de un 3%. Y en el mercado de materias primas, el barril de Brent, el de referencia en Europa, se sitúa en 59 dólares, mientras que en el de divisas el euro se cambia por debajo de un dólar y 11 centavos. Por su parte, la prima de riesgo española se sitúa en el entorno de los 78 puntos básicos.